¿Usted sabe que este programa fue declarado, o va a ser declarado... Sí, el viernes. ...de interés cultural... Tomá. Por... Espere, señor. Pero qué presión, señor, por favor. Por la legislatura de... Sí, señor. De la Ciudad de Buenos Aires. De la Ciudad de Buenos Aires. Obligatoria. No, obligatoria o no. Todo el mundo tiene que interesarse en este programa como fenómeno cultural, incluso con la ayuda de la fuerza pública. A ver, esta es una distinción otorgada a sugerencia, nuestra querida Susana Rinaldi. Y también Maxi, nuestro amigo, ellos estarán allí seguramente. También puede ir la gente. Puede ir el público. Puede ir el público, no sé qué otra gente va a ir. Bueno. Mis amigos nunca han ido y mis familiares tampoco. De manera que espero que la gente, el público, vaya. Esto es la legislatura. Sí, seis y media de la tarde del viernes. Para los que no saben, está en Perú 160 la legislatura. Sí, yo entré con el tipo y dice, mire, vengo acá a ver cómo lo declaran a la venganza, será terrible, de interés cultural sin que se les caiga la cara de vergüenza. Dice usted y entra. Es en el Salón San Martín, por si eso le dice algo. Sí, a mí no me dice mucho, pero... Pero en la puerta le van a decir. En la puerta, el tipo de la puerta tiene claro cuál es el salón, dónde se puede ir, dónde pueden dejar los regalos y el dinero que traigan para obsequiarnos. Bueno, no, 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 cómo nos van a pagar. Bueno, Perú 160, entonces... Perú, viernes, seis y media de la tarde. Estaremos todos nosotros agradeciendo el premio y seguramente habrá muchos amigos nuestros que tendrán algo que decir acerca de este programa. Sí, los tenemos que invitar. Sería la primera vez que ocurriera, pero siempre estoy esperando yo. Por ahí no se enteraron. Por ahí no se enteraron. O se están enterando ahora, porque no lo dicen. Por ahí se enteraron, pero tampoco tienen algo que decir. Es posible también. Bueno, eso será el viernes.